Chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Saben qué van a hacer hoy? No. Pues les cuento, vamos a jugar a... ¿a qué? Adivinanzas. Adivinanzas, vamos a adivinar la película a través de Mímica. No están nada emocionados. ¿Saben hacer Mímica? Ok, perfecto, va a ser un buen capítulo. Dos equipos de tres personas cada uno y elijan nombre para su equipo. Los amantes de... Los elegidos de Dios. ¿Qué? Es el mejor nombre de la vida. Los elegidos de Dios contra... Los hijos de Dios. Los elegidos de Dios contra los hijos de Dios. Somos más que ellos. Ah, ok, están arriba. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a ver quién gana en este reto. Son seis películas, tres y tres. A ver quién acumula más puntos. Excelente. Elige uno. Dime lo muestras a mí. Y nosotros no vamos. Ok. Treinta segundos a partir de... Ya. Tres palabras. Rezar. Monja. Virgen. Virgen. Dos. A. Virgen a los cuarenta. A. Es una película. Los ángeles de Dios. Pero tú los elegimos. A. Ceci. Tú puedes, Ceci. Muéstramelo a mí. Ok. ¿Está difícil? Creo que es muy obvio que sí. Ah, ya perdí. Eh, no me enseñes. Y tienes treinta segundos a partir de... Ya. Cinco palabras. Ok. No hables. Rocky Balboa. Fox. Fox. Peleando por mi vida. Eh... Ejercicio. Lucha. Luchando. Luchar. Guerra. Pelea. Guerra. Guerra del Pacífico. Guerra de papás. Guerra... Amor. Cuatro. Tres. Universo. Universo. Mundo. Guerra de los mundos. Sí la vi. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Yo no, pero bueno. Muy bien. Vamos, vamos. Puede. Siguiente película. Llevan dos de tres posibles. Hazte para acá, hazte para acá. Asustado, Potter. ¿Lista? ¿Cuántas palabras? Espera. Tiene treinta segundos a partir de... Dos palabras. Pipí. Pelo. Güero. Rubio. Güeras. Rubio por accidente. No. ¿Rubia? No puedes hablar. Rubia. ¿Mitad? Este, negra. Fea. Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Tonta. ¿Corona? Cuatro, tres, dos, uno. Dos. ¿Cuál era? Ay, no puedes tener dos palabras, nada más. Rubia. ¿Qué puede ser la otra palabra? ¿Legalmente rubia? Claro, obvio. La culpa es ella. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ustedes tuvieron dos aciertos de tres. Veamos cómo les va a los hijos de Dios. Elijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿están listos? Sí. A ver. El otro equipo tuvo dos aciertos de tres. ¿Está por acá? ¿Está por acá? Ya, listo. Tienen treinta segundos a partir de... Tres. Ya. Tres palabras. Buscando. Buscando a Nemo. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Siguiente. Ya no te va a salir normal. Tres para acá. A ver, enséñame. Perfecto. Tienes treinta segundos. Desde ahora. Seis palabras. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La. ¿Qué es eso? ¿Casa? ¿Iglesia? ¿La iglesia? Boda. Boda. La boda. Cuatro. Tres. Dos. Buscando. Uno. No sé. La boda de mi mejor amigo. Sí, pero era muy largo. Última oportunidad para ver si terminan como los hijos de Dios. Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, perdón, hijos de Dios. Una disculpa. ¿Cómo el equipo? ¿Otras personas de Dios? Algo que tenía que ver con Dios. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo Dios, el señor Burns. ¿O si pierden? Tiene que estar fácil. Está muy largo. Para acá. ¿Cuántas palabras? Tres. Espera. Todavía no tienen los 30 segundos. Oye, oye, despacio, cerebrito. Ay, disculpa. A partir de... Ya. Tres. Atrás. Tiempo atrás. ¿Volver en el tiempo? Pasado. ¿Futuro? ¿Volver al futuro? Fue empate. Tenemos que desempatar. Fue empate. ¿Desempatamos? Sí. Elijan a su rival más fuerte. ¿Qué? Elijan a alguien para pasar acá enfrente y decirle la película. Tú. Ya desapareciste, sabe? Espera, todavía no te doy los 30 segundos. Usted no aprende, ¿verdad? Y a partir de... Ya. Cinco palabras. La. Él. Él. Mundo. Corazón. El amor. Círculo. Universo. El universo. El planeta. Galaxia. El planeta. ¡Oh! ¡Qué rápido! Le atinaron. Ven. Para acá. Voy. Ah, muy fácil. Tienen 30 segundos a partir de... Ya. Tres palabras. La. Él. La. La señora. La chava. La mujer. La... ¿Esposa? Amiga. La tercera. Godzilla. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? La. La. Bella. ¡Durmiente! ¡La bella durmiente! La bella, la bella, la bella. La bella, la bella, la bella, la bella, la bella, la bella. La bella, la bella, la bella. Los elegidos de Dios. Van a dar este round. Desempatan. No, dos toques. nosotros chiste como ese y te vas de aquí no chicos entonces quedaron empatados pero les vamos a dar toques a todos los seis los seis juntos no quiere toques pues no vamos a pero no quiere quiero los puros hombres porque te quiere decir yo no quiero toques es capaz de hacerlo de solito pero no nada más va a reemplazar a tayla cierto vamos a decir que tayla se tuvo que ir por cuestiones de salta más que esa nuestra familia no y fuera de ahí esa no es tu familia ah bueno que dice el público y la vida es un riesgo carnal chicos tómense de las manos todos ahora sí viene lo que cabe destacar que tenemos a nuestro compañero mike porque nuestra compañera tecla se rajó entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte ahí va al 1 no se siente verdad llámenle a la policía me están matando 4 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 8 9 9 ¡Suscríbete!